Este es uno de los videos que grabamos en las jornadas de autoconocimiento y de repente esta luz se aparece cuando vamos manejando de regreso ahí en Veracruz uno de los hermanos Kawak Marco la anotó, se dio cuenta y comenzamos a comentar obviamente cuando uno va en el automóvil y se está moviendo, sacar la cámara y apuntarlo no es tan fácil es por eso del movimiento, pero si se dan cuenta y lo pueden poner a veces en pausa se van a dar cuenta que es un círculo, que no tiene forma de avión pero bueno, eso depende de cada quien de repente lo pierdo, me están comentando, todos estamos comentando acerca de la luz lo trato de enfocar lo mejor que puedo, pero me es muy difícil de repente Kawak Marco vuelve realmente a verlo y comenta que está por el letrero hay apenas y se llega a apreciar en la esquina superior izquierda, se llega a ver apenas la luz la luz se comienza a bajar y era como que iba casi a nuestro compás, como que iba siguiendo de repente sale un poco ahí, lo trato de volver a enfocar, pero bueno, es casi imposible verlo pero bueno, es uno de los avistamientos, vimos varias cosas, no solamente eso y bueno, muy contentos por poder compartir en estas jornadas de autoconocimiento el Tajín muchas gracias a todos los participantes, a todas las personas que tuvieron este encuentro en la Ketch Kamanik